A ver, yo voy a alentar a que estos ejercicios de conversación sí los estamos haciendo mucho, mucho, mucho allá. Por una razón, porque sí sentimos que las presentaciones de libros, en fin, el que permitan que alguien presente ordenadamente sus ideas es algo interesante, algo que se aprende, etc. Pero sí sentimos que es más importante como poner en común conjuntos de problemas que estamos confrontando. Y esa era un poco la cosa, o sea, escucharnos en rápidamente contar un poco quiénes somos, pero básicamente como tratar de ligar ciertos problemas con esta cuestión que tiene que ver con cómo sostenemos. Y ahí, bueno, no pesco bien las caras, pero la economía feminista nos está diciendo esto una y otra vez, cómo sostenemos las cosas. ¿Por qué? Porque seguramente muchos, muchas de los que están aquí han participado en una enorme cantidad de luchas, han participado una y otra vez, y después empezamos a debilitarnos por goteo, porque a alguien ya le pusieron más horas, a alguien ya, o sea, más horas asalariadas, alguien ya tuvo algún tipo de problema, alguien no tiene cubierta la cuestión de la sanidad, entonces se metió en un re problemón con algún familiar, en fin, las cosas cotidianas, las cosas que estamos sosteniendo. Entonces la cuestión de pensar el soporte mismo de la lucha y ligar ese sostén de la lucha a la manera como vamos logrando, como decía Bea, tramar, tramar, cómo cultivamos capacidades de soporte entre nosotras, tal vez de forma menos fuerte que, pues por supuesto, mucho menos fuerte que lo que tiene, no sé, la comunidad indígena de Cotopaxi en Ecuador, que se vino a tomar Quito, o sea, pues no, tampoco vamos a estar tan cabrones tan rápido, pero qué cosa vamos ensayando, cómo se va aprendiendo. Y es un llamado a pensarlo y a hablarlo, porque por lo general, esta cuestión de la trama comunitaria y de fijarnos en las múltiples maneras asociadas en las que sostenemos la vida, que están en la base de una forma de lo político distinta, las tramas comunitarias están claramente ligadas con posibilidad de autonomía, y no de una autonomía plena, pero sí de disputar ámbitos de autonomía, de corren inversamente proporcional, pues, o sea, trama comunitaria, fortaleza de trama comunitaria y aumento de posibilidades de sustento que entonces garantizan cierta o permiten cierta autonomía política en estas condiciones tan tremendas que estamos viviendo, es un poco el tema que nosotros pensamos bastante, ¿no? Entonces, anímense, anímense a contar, o sea, nos escucharemos, pues, y pensamos mucho estos ejercicios de pensar juntas que se dan lugar en los conversatorios como posibilidades de ir ensayando formas de conectar luchas, ¿no? O sea, no tanto de oír rollos estructurados que, bueno, pues para eso están las escuelas. Gracias. Gracias. Gracias.